Primero de todos, nos vamos a nuestro programa de ordenador, en mi caso es el Pages de Mac, pero si no lo tenéis ya sabéis que podéis ir al Windows, al Word. En el Word lo primero que tenéis que hacer va a ser colocar vuestra página en posición horizontal. Una vez que la tenemos ya en posición horizontal, nos vamos a ir a insertar una forma, una figura, y en mi caso voy a insertar un rectángulo redondeado. En el Word no sé si se puede poner la medida, pero si podéis, aquí en el Pages es ir a disposición y poner aquí la medida. Y voy a poner una medida de 7,5 centímetros por 10 centímetros. Y ya la tendríamos. Me voy a estilo, voy a quitar el relleno, sin relleno, y voy a poner un borde para que lo veáis. Mirad. Una vez que tenemos el rectángulo, lo vamos a mover y lo voy a poner justo alineado. Ahora vamos a copiar y pegar tantas veces como queramos. Y el otro vamos a ponerlo al ladito. Voy a ponerle un borde para que lo veáis. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a añadir texto. Lo colocamos en el rectángulo que queramos. Añadir texto y ahora ya es la imaginación al poder. Para el texto podemos cambiarle el estilo de la letra. Podemos poner esta letra. Podemos añadir una imagen. También le podríamos poner un borde diferente o quitarle el borde. Y una vez que ya tenemos hechas todas las tarjetitas, yo lo que voy a hacer va a ser quitarles los márgenes para que no me salga impreso. Ahora iríamos a la impresora. Es importante que el papel que utilicéis no sea de mucho gramaje, que sea de un gramaje fino, porque si no podemos estropear la impresora. Nos la cargamos, básicamente. Y nada, le damos ya a imprimir. Crucemos los dedos. Pues esto es la manera de hacerlo con el ordenador y ahora os lo enseño cómo ha quedado. Bueno, pues así es como queda en la cartulina. Ya veis que es de poquito gramaje, no es de muy alto gramaje. Podéis modificar colores, pero bueno. Ahora voy a pasar a cortarlas y os enseño cómo quedan. Mirad, y ya están las tarjetitas acabadas. Por detrás también le podríamos poner algún dibujito, personalizarlas más, pero bueno. Quedarían así. También podéis hacer lo mismo con cartulina blanca y ponerle también algún marco. Estos son algunas ideas que os doy. Si queréis, luego si hago alguna más con cartulinas blancas, seguramente las ponga por mis redes sociales, ya sea por Snapchat, que estoy mucho en Snapchat si no me seguís, o también por Instagram. Las voy a ir subiendo para que veáis cómo me van quedando. Espero que os hayan gustado estas diferentes maneras para hacer tarjetitas para Project Life en casa. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un like, compartir este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!